Hola, soy Francis Deusa, estoy en Francis Teayuda. El tema que vamos a tratar hoy es cómo crear y cómo rellenar un perfil efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo rellenar un perfil cuando estás jugando o cuando quieres compartir cosas con tus amigos en las redes sociales o cuando estás intentando promocionar un negocio. Cuando estás intentando promocionar un negocio lo que te interesa es generar confianza y que la gente sepa que detrás de esa empresa hay un ser humano. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con lógica. Primero, el nombre, el nombre que sea real, que sea tu nombre verdadero, que no sea el nombre de la empresa ni sea un nombre ficticio. Segundo, la foto. La foto es muy importante. La foto tiene que generar confianza y es donde te acerca a los demás. La foto no puede ser un logotipo ni puede ser un muñequito ni un dibujito porque las personas cuando hablan en los perfiles personales, a no ser que estés jugando, estás hablando con una persona, estás hablando con un ser humano y lo que quieres es generar confianza. Tercero, la información sobre ti. Es importante que la información que desde ti sea veraz, sea valorable y que des lo que quieras dar. Si quieres dar tu número de teléfono para que sepan de tus servicios y de tus productos o tu correo electrónico, yo lo que nunca daría sería mi dirección personal ni datos míos personales por seguridad. Cuarto, tus gustos y tus aficiones. En tus gustos y en tus aficiones, yo diría la verdad, sería lo más honesto posible porque así la gente cuando vaya a tu perfil a comentar, sabe a qué atenerse, sabe de lo que puede hablar y de qué es lo que te gusta. Además, es muy importante que la gente sepa tus gustos y, en fin, que vea que eres una persona como ellos. Y quinto, la información sobre tu profesión. Muy importante que expliques cuánto tiempo llevas en la profesión. Muy importante que expliques dónde la has aprendido, cómo la has aprendido, que hables de tu empresa un poco, que hables de tus servicios, de tus productos y que, en fin, que generes la máxima confianza posible, que seas honesto, que seas honrado, que te muestres cómo eres. Y, bueno, pues daros las gracias por estar escuchando el vídeo y un beso muy fuerte a todos y nos vemos, y ya sabéis que Francis te ayuda.